Gracias por ver el video. A los señores arco-bispos y obispos, a Jesús Sanz, nuestro arco-bispo metropolitano, y a don Camilo, obispo y mérito de nuestra Dios, al Colegio de Consultores y al Cabildo Catedralismo. Queridos sacerdotes, rectores de los seminarios seminaristas, religiosos, religiosas y asociaciones de afortunados, saludo a las autoridades civiles, militares y académicas, saludo a la familia y amigos de Don Juan Antonio, hermanos todos. Querido Don Juan Antonio, en nombre de nuestro presbiterio y de los fieles de nuestra diócesis, le doy la más cordial bienvenida a esta nuestra carita diócesis de Astor. Unidos al Santo Padre, el Papa Francisco, por la oración y el profundo cariño, le agradecemos que le haya confiado la bella misión de obdesivir en la caridad nuestra Iglesia particular, haciendo presente en ella el mensaje y el espíritu de los apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo y de los Jesús ustedes sucesor. Querido Señor Núñez, en su persona quisiera transmitir la gratitud más sincera y la adhesión filial de esta diócesis hacia el Santo Padre, el Papa Francisco. Quiero expresarle también a su excelencia, el interés y el reconocimiento de esta Iglesia apostólica por la rápida provisión de la misma. En Astorga, se lo decimos Don Juan Antonio, todos le deseamos que sea bienvenida. El silencio, cuando lo haya, es palabra de bienvenida. El ruido, el bullicio, el alborozco. Toda palabra es alegría y bienvenida. El acerjuzamiento en las esquinas de las calles, los pentones, la moderación, la sonrisa, el folclore maragayo. Toda son palabras de bienvenida. Desde que tuvimos noticia de su nombramiento, comentamos a orar por nuestro obispo electo, especialmente en la Eucaristía diaria. Sabemos que la oración es nuestro mejor regalo, porque la oración hecha con amor lleva necesariamente a la caridad y a la comunión. Cuando sufrimos que era usted, nos alegramos sobremanero, ya que, al conocimiento de no pocos de su persona, uníamos la amistad de algunos y, por tanto, el afecto. Astorga y su idiócesis, es gente noble, señorial, rural y minera, bien y bueno. Si pudiera leer don Juan Antonio por las paredes de nuestros corazones, vería que están decorados en esta mañana del 19 de diciembre con una palabra, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Por eso las palabras, las calles, los edificios de la ciudad, las personas de la diócesis, se lo repiten sin cesar. Bienvenido a esta iglesia diocesana, edificada sobre el fundamento que es Cristo Jesús, consolidada en la piedra de la confesión apostólica. No se ha roto la cadena de sus obisos. Su anillo pastoral es don Juan Antonio, el 137 de nombre conocido, en los gloriosos eslabones unidos al anillo de pedra y pescador. Esta iglesia tiene por elementos decorativos que son las piedras vivas de los santos, que son las piedras del hundimiento de Dios. Es un consuelo inefable, un aliento muy poderoso el comprobar que en el suelo de esta diócesis está enclavada la famosa de baila española. Nunca dejará de ser comportante y aleccionador el saber que todos los ámbitos de la diócesis en todos los ámbitos de la diócesis han surgido a través de los siglos hombres y mujeres cuyo solo recuerdo sigue todavía fregonando las maravillas de Dios. Esta iglesia no es madiastor, tiene el sabor a añejo de una larga historia implantada aquí desde los primeros siglos del cristianismo. Cristianos ejemplares que nos holgan y estimulan, sacerdotes, religiosos y seclares, mártires como Santa Marta, patrona de la ciudad, obispos sabios y sábios como Santo Torillo, patrono de la diócesis, San Gennadio y San Frutuoso y tantos otros que nos ha cercado hermosa herencia de doctrina y santidad. Bienvenido, don Juan Antonio, esta diócesis en la que no se ha apagado nunca la torcha de la fe cristiana ni ahogada en sangre de mártires en las persecuciones romanas. Aquí están las gentes de esta vieja cristianidad cuya estorga, cuyas cruces parroquiales captan la fe, cuyas iglesias la mantienen finas, cuya catedral la expresa con crena de dieta, cuyas familias la transmiten de generación en generación. Aquí están para recibir al nuevo bispo, hijo de la extrañable diócesis de Oviedo. ¿Qué significa aquí la presencia esta mañana el pueblo de Dios congregado para recibir al nuevo bispo? Socialmente considerado, este acto es de primera magnitud. Hombres y mujeres de toda convicción, de la ciudad, del car, de la industria y del comer, de las artes y de las letras, jóvenes y mayores, se reúnen hoy aquí no para buscar solución a sus problemas políticos y económicos, sino para participar en un acto estrictamente religioso, para recibir al enviado de Dios, al nuevo pastor, que viene para regir sus destinos espirituales. Se congregan en la catedral porque buscan la protección de su fallado. Le reciben porque saben que con usted tienen asegurada la defensa de su vida espiritual. Le veneran porque le envían el Señor y le aman porque saben muy bien que no vienen más que a buscar el bien de todos. Esto es lo que incluye el pueblo de Dios cuando aparenta aquí por pecado sin otra apelación que la que hay en el interior de su conciencia, a la cual obedientes para recibir homenaje público en nombre del abuelo. Le esperábamos con impaciente, con su llegada sensante ante el misterio y el desgrano de los consagrados al único y eterno sacerdote. Nuestra alma se goza al comprobar que trae la mirada limpia, el corazón aclaro que lleva al rey y la mochila preparada para andar por los tabulos de la nueva evangelización y recorrernos cerca de 12.000 kilómetros cuadrados de esta iglesia particular. Luchar a todos justifican nuestro nombre. Pertenece al grupo de los elegidos y a los seducidos por la figura y el mensaje del Maestro. Ya está abarcado para siempre con su glu y con su gloria, con su potencia y con su debilidad. Reciba el saludo y el abrazo de sus hermanos sacerdotes y de los miembros de vida consagrada. El prefiterio de esta iglesia de Astorga está integrado por 280 sacerdotes y jardinados, unos jubilados, muchos se quedan avanzadas, otros viven en la fase incierta de la matrimonía, un número importante debilitado por el paso y el peso de los días y los hachaques que han alcanzado sin la pasión primera ni el perdón religioso y con algunas cicatrices. Pero admirados, muy admirados, por su entrega sacrificada a la causa de la nueva evangelización, en fidelidad al objetivo general del vigente plan pastoral y el tesal, ser testigos alegres de la fe de Jesucristo en las casi mil parroquias de la dios. Usted, Juan Antonio, lo sé, es experto en humanismo, en delicadeza, en cercanía con los aspirantes al sacerdote, en comprensión y ternura con los sacerdotes. Le acogemos en la fraternidad con la más profunda de las alegrías y prometedoras esperanzas. Mírenos de frente para que recordemos en sus ojos el amanecer y el crecimiento y las exigencias de nuestra vida. Trabajaremos unidos a ustedes. Cantemos al unísono el canto de la más bella esperada, que el amor es grande y da el querer y el poder, que los hombres buscan, que la cosecha está garantizada y la primavera no tendrá final. Sabremos amarlo y ayudarlo. Reciba el Señor mismo, simbólicamente, las llaves de nuestra diócesis y de nuestras barrocas. Ponemos en sus manos las llaves de nuestras casas, de nuestros hogares y de nuestros corazones. Querido don Juan, llega usted a esta ciudad con la mejor compañía que todos deseamos y que muchos ya no tenemos. Su padre, y con edad avanzada, sigue de cerca los pasos de su vida. A usted, Señor Juan, también le decimos bienvenido a esta diócesis y a esta ciudad de Astorga que desde hoy le tiene como un distinguido vecino. Y era el Señor y la Virgen en la advocación de la Santina de Cobadona, tan querida para usted y desde hoy también bajo la advocación de la Magistad venerada en esta catedral, que siempre, siempre pueda recordar a sus diotesanos la frase de San Pablo a los grandes. Cuando llegué a vosotros me recibisteis como aún antes del siglo. A continuación, el Señor Murcio está listo.